Porque ahí desciende, toma el librito abierto que está de la mano, el que está asentado en el trono. Ha puesto un pie en la tierra, sigue, Apocalipsis 10, y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. O sea, todo es Apocalipsis 10. Hace Apocalipsis 5 y Apocalipsis 10 son todo el misterio. Él viene con su rostro como el león, así como lo vio Juan en Apocalipsis 1. Claro, así es. Las 7 cosas del ministerio séptico. Eso. Él desciende así, pero en Apocalipsis 10. Claro, así es. Toma el libro y comienza a revelar todo eso. Todo el misterio. El misterio séptico nace de la vida o sí que sé yo. Claro, y se revela, o sea, se da a entender quién es. Claro, eso es. Porque el invernadero se entiende. Amén. En cambio, en la primera estrofa, habla de Génesis. No, amén, ¿no? Claro. Fue una terrible escena. No, fue una escena terrible. Después de la caída. Ahora el hombre huía de la presencia de Dios. Génesis 3. Claro. Amén, amén. Huía de la presencia de Dios. ¿Dónde está Adán, mi señor? Claro. El real amor y el deseo por Dios. Ya se había parado. Es como lo que me dio con los de Génesis. Claro. Lo mismo sucedió en la misma escena. Ah, amén, claro. Sí, no, 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 no. Este, escogió el camino que a él le parecía correcto. Claro. Ahora él comenzó a vestirse de hoja de higuera, taparse. Claro, así es. Que él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira. De las hojas de higuera. De las hojas de higuera. O sea, él se hizo una religión con ese profeta. Claro, así es. De ahí de vuelta, cuando Dios desciende. Pero Dios descendió y le reveló el misterio. Esto fue el secreto. Lo comenzó que en otras palabras no es hoja de higuera. Si no tiene que unir un cordero a ser muerto y vestido con las pieles de cordero. Y eso es lo que pasó en Génesis. Luego de vuelta era vestido con pieles de cordero. Eso. Amén, amén. Y Dios vino también a Apocalipsis 10. También a la tierra. Claro. El carne de la religión, de esa mentira. Eso. Es la misma escena. Es la misma escena, claro. No cambia. El Señor descendió y le reveló el secreto. Amén, amén. Tomó el cuerpo. No, 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 no. Le mostró el camino. El camino. La verdad y la vida. La verdad y la vida. Sea el único. Claro, amén. Límolo el cordero. El misterio de la fiesta, de la pascua. El misterio de la pascua es muerte. Claro, así es. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Ahí es donde ellos entendieron. Y la misma escena es la segunda estrofa. Cuando está hablando de él. Amén, amén. Así vino la caída. En la segunda estrofa está hablando cómo nuevamente volver. Regresar al original. Sí, al original. Al origen. Estaban ellos que había sacado imágenes señales. Claro. A eso regresamos nosotros. Amén, amén. Sí. Porque ellos no entendían cómo era. Él, como no entendía, agarró el mismo, buscó su camino y su ojo adiviar y se vestió. Exactamente, claro. Él no sabía el misterio, en realidad, del cordero. El misterio sé, pero no lo conocía para regresar. No sabía cómo. Claro, amén, amén. Gloria a Dios. Dios vino y le reveló todo eso. Eso, amén. Por eso la gente camina en ignorancia, porque no sabe en realidad los siete sellos. Eso. Solamente lee, alguno no se quiere ni meter a Apocalipsis. Nada. Cuando Dios vino a Apocalipsis 10, ahí reveló todo, en realidad. Claro, así es. Reveló todo y ahí sacó el agnesio. Aleluya. Así es. Está claro, hermano. Sí. Está claro. Excelente. Excelente. No todavía hay una parte. Me falta aclarar un poco. ¿En qué parte, hermano? Para que haga una pregunta. Ahora, noten la primera cosa. Provenza, comienza a hablar de eso, del misterio séptico. O sea, hija. Pero la primera cosa, ahora notemos que su cabeza y su cabello eran blancos como lana. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana. Ahora, no significa que él fuera un anciano lo que hizo esto. Esa no era la razón. Él no era un anciano para hacer esto. Era su experiencia y capacidad y sabiduría. Eso significa lo que es la primera. Son siete. Así como los jueces. Eso. A veces no se revelaba, no se daba a conocer antes. Claro. Que es cabeza blanca, entonces era un anciano. Sí, pues eso no, no. Solo lo tomó, no era un anciano de Díaz. Claro. Pero la verdad lo viene a revelar. Era por su experiencia y capacidad y su sabiduría. Porque él es el eterno y lo eterno no puede envejecer. ¿Entienden ustedes? Volvamos primero y lo mostraremos de esta manera. Y hallaremos lo que él es ahora. Vamos a Daniel 7.9. Ahí va a explicar el anciano de Díaz. Ah, bien. Solo por un momento ustedes verán el mismo cuadro en Daniel. Donde él vino como aquí en el anciano del tiempo. Y casi todos los escolares de la Biblia saben exactamente a dónde nos dirigimos ahorita. Daniel 7.9. Comenzando del 8. Yo complete... Este dice. Mientras yo contemplaba los cuernos. Y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Y una boca de... Que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahora escuchen bien. ¿Me pueden oír? Y dije... A ver, voy a avanzar. Aquí está. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de Díaz. Cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Anciano de Díaz. Su trono... Y su trono llama de fuego. Y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río. Y está hablando. Es el mismo personaje. El juez. Porque es el juez. Los jueces así se colocaban antes. Cuyo o la peluca blanca. Para jugar su peluca blanca. Para mostrar la autoridad. Sí, la autoridad de experiencia. Hablar con la primera. Cabeza, cabello, ojos como llama de fuego El otro Piénselo, esos ojos que una vez estuvieron opacados con lágrimas humanas Misericordiosos Ahora convertidos en llama de fuego El enojado Está revelando su segunda Dice enojado Enojado, ¿por qué lo rechazó usted? Oh pecador, piensa en esto, piénselo Miembro tibio de iglesia, piénselo Católico, bautista, preverteriano, pentecostal Piénselo, católico Su Virgen María tuvo que llegar hasta Pentecostés Y recibir el Espíritu Santo Y tambalearse y actuar como una mujer borracha La Madre de Cristo tuvo que recibir esto Antes de que se le permitiese ir al cielo ¿Cómo van ustedes las mujeres a llegar con eso menos que eso? Piénselo ustedes Cada uno de ustedes Su cabello y sus ojos una vez opacados con lágrimas Sin embargo, quiero que noten algo acerca de esos ojos Cuando él estaba en la tierra fueron opacados con lágrimas como un hombre Porque él lloró en la tumba de Lázaro, correcto, lleno de compasión Su humanidad, él estaba vestido, él era Dios vestido de humanidad Para quitar el pecado Pero sin embargo, detrás de esa humanidad Él tenía algo detrás que podía mirar Directamente en el corazón de un hombre y saber todo acerca de él Porque había algo detrás de él, sin embargo, él estaba vestido en carne mortal Pero ellos no supieron quién era Si no creéis, dijo él, que yo soy y moriréis en vuestros pecados Eso es correcto Si no hago las obras de mi padre Estoy hasta hablando de que allá Eran unos ojos misericordiosos Pero ahora cuando él viene, viene con juicio Con juicio, amén A programar juicio Eso desciende de esa manera Pues viene el juez Primeramente viene descendiendo el juez con su peluca blanca También ojo de fuego Que significa viene a hacer justicia Ya no solamente un misericordio, sino a hacer justicia Y ya comencé a juzgar y comenzar a hablar Por eso que dice que el juicio comienza por la cabeza de Dios Esos ojos que estaban opacados con lágrimas Esos ojos estarán en el juicio Ahora están como ya mardiente Corriendo de aquí para allá a través de toda la tierra Y no hay nada que suceda que él no sepa Oh, aquí comienza el profeta a hablar La isla de Patmos también, hermano Sí, la isla No, la visión de Patmos Yo voy por el 180, 190 ahorita Sus letras son grandes No, traigan Observen el séptuple personaje ahora de su persona Verán lo que él hizo Su cabeza era blanca como la nieve Como lana, cabello blanco Sus ojos eran como Fuego y sus pies semejantes a bronce y bruñido Reculjante como un horno Ahora dice Fíjense, ya nos hemos fijado en donde está Él cubierto Ustedes saben Ahora fíjense Su cabeza, sus ojos Y ahora él baja sus pies como bronce Observen El contraste de esa imagen que Juan vio de Jesús Y lo que Daniel vio del imperio Del mundo La cabeza de oro, etc. Miren lo que era Esto aquí ahí parado Bronce ¿De qué habla el bronce? Bronce habla de juicio También significa juicio Tenía todo vestido ¿La serpiente fue de bronce? También Claro Sí Bronce habla de juicio Juicio divino Pero muestra que su propósito completo Es de venir aquí a la tierra Como Dios Para ser manifestado en carne Él murió por nosotros Y tomó los juicios de Dios El juicio divino Y ha recibido un reino Que es bronce Y sólido Y es inconmovible No hay nada más duro que el bronce Y no se ha encontrado Nada aún Que lo pueda templar Juicio El bronce habla de juicio divino Ya ejecutado Miren a la serpiente de bronce En el desierto ¿Qué? ¿Qué representaba esa serpiente de bronce? La serpiente representaba pecado Pero siendo bronce Era pecado ya juzgado Pecado ya juzgado Ahora noten también En los días de Elías Cuando ellos rechazaron Elías Como profeta Ese pequeño hilo De la antigua edad de la iglesia Uno de estos días traerá Traeré Y les mostraré Que Israel Tuvo siete edades de la iglesia también Y tipificada exactamente Como estas Y en su edad de la iglesia En los días de Elías Ellos lo rechazaron Y no hubo lluvia Por tres años Y seis meses Y el antiguo profeta dijo Que los cielos Se miraban como bronce Amén Porque era juicio Yo voy en el 195 Que miraban como juicio Todo lo que es bronce Significa juicio Ya juzgado Por eso dice La peluca Del juez Sus ojos Con juicio Y sus pies vestidos de bronce Unido Juicio También viene a pisar la tierra Con juicio Todo es juicio Y sigue hablando Varios Tomando tipos De días también Toma ¿No? Si La ira Está hablando De la ira De Dios Está sobre nosotros Por ser pecadores Nacidos en el pecado Todo esto habla de eso Algo un día Sigue hablando de bronce Vamos a los otros párrafos 200 dice Cabeza blanca como lana Justicia Experiencia Elocuencia Suficiente sabiduría De edad Blanco Habla de sabiduría Viejo Sabe lo que él está haciendo Él es Él es la fuente de sabiduría Él es la fuente de experiencia Él es la fuente de toda buena cosa Por lo tanto Él es representado en esto Como el hijo del hombre Fue vestido con este Caballo blanco Colgando Daniel lo vio Siente Vamos a ver la otra Habla de Daniel Y sus ojos como llame de fuego Sus pies semejante al bronce Refulgante como un horno Y su voz Extruendo de muchas aguas Voz de muchas aguas Si quieren marcarlo Vuelvan a Apocalipsis 17-15 Y encontrarán que la Biblia dice Las aguas que tuviste Son pueblos Y multitudes Y naciones Y lenguas Muy bien Voz Que cosa tan horrible Para un alma errante En el mar de la vida Sin piloto Que la guíe Suelta Flotando Con las mareas Escuchando el rugido De las grandes cataratas Las cascadas Que cosa tan horrible Será para un alma errante Voz de muchas aguas Que su voz Es el juicio También La voz de los ministros Hay parados Que clamarán a la gente En cada edad A través del Espíritu Santo La voz de muchas aguas Clamaron Pueblos y multitudes La voz de esas siete estrellas En su mano A cada edad De la iglesia Predicando el bautismo El Espíritu Santo El bautismo En el nombre de Jesús Hablar en lenguas El poder de Dios La resurrección de Cristo La segunda venida Juicio divino La voz de muchas aguas Construjiendo de uno Semejante al Hijo del Hombre Muchas aguas ¿Qué será el saber Que usted estuvo sentado En reuniones Y escuchó Que debía ponerse bien Con Dios Y recibir el Espíritu Santo Y luego ser un alma errante Al oír esa voz Hablar En esa reunión En que usted Estaba sentado Y escuchó Los juicios de Dios Ser predicados Y lo rechazó Las gran cataratas Están enseguida Las grandes cataratas Que lo llevarán A la ruina eterna Voz de muchas aguas El cuarto personaje De él Voz de muchas aguas Igual Todo es juicio Amén Sí Todos los que hablan Apocalipsis Uno viene Se envuelve en Apocalipsis Diez Cuando viene Con juicio Ahí se muestra Está la La noven En el cielo Cuando el profeta habla Va la otra Él dijo a los fariseos Hipócritas ¿Cómo pueden Ustedes hablar Buenas cosas Cuando de la abundancia Del corazón Habla la boca? Sí Llamándome Maestro bueno Y yo sé Yo puedo ver A través de ustedes Y ver que ustedes Son hipócritas Ustedes no hablan Con sinceridad O que será En eso En aquel día Cuando esa voz De muchas aguas Truene Muchas áreas de la iglesia Formándolos Un juicio terrible Cuando escuchen Ahora Usted alma errante Usted pobre flotador Que va flotando Hacia aquella gran catarata Más allá Tenga cuidado Será una cosa horrible Y comienza a hablar harto A ver Acá hay más Cabello como lana Y sus ojos como llama de fuego Piedra como bronce Y voz como de muchas aguas Tenía en su diestra Siete estrellas Esa es la quinta Siete estrellas Ahora tomemos El versículo El misterio De las siete estrellas Que has visto En mi diestra Y de los siete candeleros De oro Las siete estrellas Son los ángeles O siete mensajeros Siete misterios Siete ministerios De las siete iglesias Y los siete candeleros Que has visto Son las siete iglesias Él se lo interpreta A él Para asegurarse De que no hubiera error Un ángel Para cada edad De la iglesia O eso va a ser hermoso Esta semana Cuando retrocedamos Allá en la historia Y tomemos esos ángeles Y veamos el ministerio Que ellos tuvieron Ellos vinieron El mismo Ellos tuvieron El mismo ministerio Exactamente El mismo El mismo viniendo A través de la edad En esa pequeña iglesia Comienzo a hablar De los siete Eso no es Yo dije Eso no es ningún misterio Cuando tuvo Todo el gobierno Y todo lo demás Respaldándola Y como se sostuvo Y esquivó Las tormentas Vamos a avanzar Ahora Las siete estrellas Que estaban en mi diestra Él tenía siete estrellas En su mano derecha Lo cual significa Los siete ministros De siete edades Oh, es hermoso Como regresamos Y tomamos El ministerio Que él trajo El mensaje De la iglesia De Efesos Ahí comienza Esa es la otra La que trae Sus Sus siete mensajeros Ahora la séptima Y última Ahora la séptima Y última De su persona De su boca Salió una espada Aguda De dos filos Quiero decir La sexta De su boca Salió una espada Aguda De dos filos Ahora Voz de muchas aguas Y de su boca En su diestra Él tenía Las estrellas En su boca Salió una espada Aguda De dos filos Ahora ¿Saben ustedes Lo que es La espada Aguda De dos filos De la Biblia? Veamos a ver Para que conozcan Tomemos Hebreos 4 2 Solamente Uno o dos páginas Para atrás Y lo tendrán ¿Ven? Hebreos está aquí Antes de Apocalipsis Judas Y luego Hebreos Ahora Ténganlo cerca Ahora Hebreos 4 Aquí estamos muy bien Hebreos El capítulo 4 Versículo 12 Porque la palabra De Dios Se vive eficaz Y más cortante Que todo Espada de dos filos Y penetras A partir del alma Y el espíritu Las coyunturas De los tétanos Y desear Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y entonces dicen Que uno adivina Los pensamientos Es la palabra De Dios Hecha manifiesta En su iglesia Más cortante Que todo Espada de dos filos Oigan Me acabo de acordar De algo Semejante a eso Yo no Yo no sé Si escribí una escritura Vayamos a Apocalipsis 19 Pero un momento Tomemos otra vez Yo creo que es eso Apocalipsis 19 Entonces vi El cielo abierto Y aquí un caballo blanco Aquí viene otra vez Juicio Y el que lo montaba Se llamaba Fili verdadero Y con justicia Juzga y pelea Ustedes saben Quien era el Verdad Muy bien Sus ojos eran Llamas de fuego Quien era el Y había en su cabeza Diademas Ella vino a reinar ahora Y el tenía Y tenía Un nombre escrito De Que ninguno conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa teñida En sangre Y su nombre Es el verbo de Dios Espada Es la palabra de Dios Que viene a Pelear Ya dice Y la palabra fue Echa carne Meto Voy a seguir avanzando Sale su boca Con espada aguda Despierta a los paganos Algo tiene que acontecer Uno de estos días Si la palabra de Dios Su nombre El verbo de Dios La palabra Echa manifiesta Miren Jesús dijo Y por todo el mundo Marco 16 Su último saludo A la iglesia Antes de regresar Y sigue avanzando Estoy hablando De predicar Anunciar La palabra Ellos salieron Y dice La escritura Predicaron En todas partes Obrando con ellos El Señor Confirmando la palabra Las señales Que les seguían Ese es el evangelio El evangelio Siendo desplegado Y aquí se Ahora tomemos Su rostro Salió una espada aguda Y su rostro Era como el sol La última parte Resplandece en fuerza Entonces volteen Vamos a Mateo 17 Veamos aquí Mismo mientras estamos En esto Estamos pasando por esto Y mucha de la gente Lo está tomando O escribiéndolos Lo dejaremos leerlo Así lo sabremos Mateo 17 Muy bien Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobian Y a Juan Aparte a un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Y se resplandeció Su rostro como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como luz También está hablando Ahí del monte De la trepiduración Él fue transformado ¿Qué hizo él? Él mismo se transformó A su día venidero Ahora observen Solo unas cuantas horas Antes de eso Jesús había dicho Esta cita Acá atrás En el otro capítulo De cierto digo Que algunos Que algunos que están aquí ¿Cuántos saben Lo que voy a decir? Algunos que están aquí Que no probarán la muerte Hasta que hayan visto Al hijo del hombre Viniendo en su gloria ¿Ese es correcto? ¿Es correcto eso? Él tomó a Pedro A Jacobian Y a Juan Los tres testigos Porque en el antiguo testamento Toda palabra Constaba por tres testigos Y los llevó A un monte alto Fíjense ¿Qué vino primero? Oh yo no puedo Detenerme aquí Tengo que hablar de esto Miren ¿Cuál fue la primera cosa Que ellos vieron? Ellos Llevaron a Jesús A un monte alto Él los llevó a ellos Y fue transfigurado Delante de ellos Transformado Su ropa Resplandeció Como el sol En su fuerza Y le aparecieron Moisés Y Elías Ahora fíjense Antes de que Jesús Regrese a la tierra Ahora nos Estamos adelantando Pero el espíritu de Elías Regresará a la tierra Y retornará Al corazón De los hijos de sus padres Me sigue avanzando 244 mil Claro Judíos Y ahí sigue hablando Hasta más adelante Del retorno a Israel También pues Los misterios De cómo Ese grupo de judíos Perseguidos Por donde quiera Y apartados Y corridos Y echados Como la iglesia A través de esas edades De rechazo Y sin embargo Jesús dijo Cuando vea y diga Florecer Esa nación Volviendo a ser Una nación nuevamente El tiempo está a la mano Aún a las puertas De cierto Dios Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Este linaje Pueblo no pasará Hitler trató de matarlo Mussolini trató de matarlo Stalin trató de matarlo Todo lo demás Pero nunca serán Abolidos o desterrados Será un pueblo Y una nación Parada allá Amén Muy bien Sol resplandeciendo En su fuerza Su rostro transformado Transfigurado Ahora otra cosa En Apocalipsis 21 23 Samento Que lo quieren anotar En una nueva Jerusalén Él es el cordero Que está en la ciudad El cual es su luz Brillando Porque no necesitan Luz en la ciudad El sol no saldrá Porque el cordero Quien está en medio De la ciudad Será la luz Y las naciones Que fueron salvas Caminarán De la luz del cordero Amén Esa es la luz del cordero Oh no es tan contento Por eso Ahí comienza Amén Y ahí la descifra Las siete cosas Fue la presentación De nuestro precioso Hermano Es un misterio Gerson Cruz Aquí desde La voz de Dios Es la voz final Siguiendo Al cordero de Dios Por donde quiera que va Amén Amén Estábamos viendo Un temita Sobre el misterio Séptuple Dentro de la alabanza Ahora podemos Comer El árbol de la vida Amén Amén Todo es juicio Todo es juicio Ya viene a Apocalipsis Día Sí Sí hermano El misterio Es juicio Veniendo la tierra Veniendo la tierra Sí Todo el rostro blanco Es de un juez Un juez ya Este A juzgarme con voz Como estrenda De muchas aguas Los pies como bronce Unido Siendo exactamente Nueve de la mañana Con Veintisiete minutos Desde este punto De la tierra En Pucalpa Perú De las instalaciones Donde estamos realizando Estos pequeños Juntos Juntos Este día Domingo Dieciocho De agosto Del dos mil Dieciocho Que todo sea Para la honra Y la gloria De Dios De las instalaciones De las instalaciones De las instalaciones Que todo sea